Música Familia, este muchacho que está con nosotros hoy corre para atrás, corre al revés pero el objetivo es llegar a la meta el objetivo es llegar a la meta Vamos a pasar a uno de los momentos más chéveres del programa donde tú, que estás ahí en tu casita puedes hablar con cada uno de nosotros y esto es al 809-685-4100 0-0-8-0-9-6-8-5-4-1-0-0 Ahí está en pantalla el número Familia, llámenos y háblenos de qué obstáculos usted ha tenido en este proceso para llegar a la meta con Dios Entonces hoy en este maravilloso día nos acompaña nuestro gran amigo y hermano Joel Alcántara, ¿verdad? y nuestra queridísima Margaret Tabor ¿Ese es nuestro apellido? Pero póngase en el micrófono y responda ¿Es su apellido sí o no? Bueno, es de mi comunidad Ah, es payola para el grupo de oración Tabor de verdad Entonces, ¿cuál es su apellido, Margaret? Rincón Allí en Lequina ¿Verdad? Joel Alcántara y Margaret Rincón hoy nos acompañan de verdad Joel, ¿de qué parroquia eres? Yo soy de la parroquia Santa Luisa de Marillá Santa Luisa de Marillá en los tres brazos Zona Pastoral Los Minos Eso es, qué bien Margaret Rincón De la parroquia San Ignacio de Antioquía San Ignacio de Antioquía Jaina Mosa Jaina Mosa En la zona oriental sur Genial Entonces, chicos En base a lo que hemos estado hablando con nuestro querido hermano Fleury ¿Tienen alguna preguntita o aporte que nos quieran contar en base a los obstáculos que ustedes han tenido en este proceso de llegar a la meta con Dios? Bueno, yo tengo una pregunta Vamos allá Ya la preguntaba directamente al deporte Ok O sea, ¿qué te motivó a llegar a este deporte? Realmente yo no conocí este deporte hasta que lo conocí a él O sea, un tigre que corre para atrás Que corre para atrás O sea, ¿qué te llevó hasta ese deporte? Conocerlo ¿Por qué tú estás en ese deporte? O cómo lo conociste también Exactamente Ajá, nosotros todo el tiempo jugando pelote y viendo esto Vitilla Y nunca hemos visto el asunto de correr para atrás hasta que llegó este muchacho a la vida de nosotros Háblanos de ese asunto, Fleury ¿Dónde tuviste eso? Bueno, es una buena pregunta Buenísima Buenísima Fue en las redes sociales Donde en el 2011 yo corría normal de frente y veo que publican en esta, en una revista una persona corriendo de espalda que hizo 42 kilómetros corriendo de espalda en Estados Unidos Oye Pero más abajito decía ¿Quién se atrevería a hacerlo en una carrera que que estaban anunciando para el Mirador Sur de esta manera? Yo asumí el reto Oh Yo asumo el reto y comienzo a correr de espalda por la urbanización que vivo allá en Villamella y veo que no me mareo ni me caigo Yo como que nací para correr de espalda Yo nací así Yo nací al reto Yo nací para este asunto Y ahí estoy corriendo hace 6 años de espalda Imagínate Yo no me mareo Yo no me caigo Ni me mareé ni me caí Pero así mismo como él lo está diciendo que se dio ese reto o sea él mismo se retó Nosotros también debemos de retarnos en nuestra vida de cristianos Yo me reto a llegar a la meta con Dios Amén Vengan obstáculos venga la tormenta venga esto vengan los ciclones venga el hambre venga lo que venga trataremos de llegar a la meta que nuestra meta como cristianos es ver el rostro de nuestro padre Recuerda recuerda llamarnos y comunicarnos con nosotros para que nos cuente cuáles han sido esos obstáculos que tú has vencido y como quieren en el nombre de Jesús serás y saldrás vencedor vencedora al llegar a la meta con Dios Márgara ¿Tienes algún aporte? Sí Leury me quedé ahí pensando yo como un televidente si estuviera mirando el programa diría ¿Por qué dejaste solo el 1%? o sea tú te basaste en que podías con tu programa Uy pero tú ya estás no 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 Márgara pero hacía tan fuerte ¿no? Abusadora Él le preguntó del juego y yo le pregunté Sí, sí si yo estuviera si yo estuviera de televidente pensaría ¿por qué dejaste solo el 1%? ¿por qué te basaste en que podías hacerlo con tu propia fuerza? Aguanta ahí Cristianito de cartón me la puso difícil yo Fleury Contreras corro para atrás y voy a llegar con su lado para atrás sí, sí, sí y bajate ahí es una realidad iba para atrás buscando la vista entonces Fleury una realidad mira quizás lo veo no, no, no lo veo ahora cuando ella me lo veo como ahora y mira como Dios Dios se pasa y mira como hace la cosa mira que puso en ti para que yo vea algo que no había visto todavía real y es real quizás el 99.99% era mío pero yo no dejé que el señor actuara como de hoy no, te fuiste alante me fuiste muy alante le dediqué carreras para atrás cuando yo tú te pasas Fleury quise ganarle no, no, no no puedo Fleury nos, óyeme oye bajate pensaba mal de verdad porque miren familia la vida del cristiano depende 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 de la dependencia de nosotros los cristianos con Dios así de los cristianos con Dios como nosotros dependemos de él a veces mi hermano ayer ayer subió una foto a un grupo al grupo de la pastoral de las artes bueno que no se me olvide en la pastoral de las artes tenemos una llamadita bendiciones buenas aló eso es no te vamos a ver ahí buenas nombre y de donde nos llama cándido te habla tu hermano José la antigua ay 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 bárbaro un aplauso para mi hermano José la antigua querido hermano mío dígame uno de esos obstáculos que con Dios usted ha vencido hermano te estoy llamando para informarte que la vida todo es un sacrificio si uno pone la mano en Dios todo lo puede recuerdo que yo llegaba cansado de mi trabajo y me bañaba de una vez cogiendo guaguica para ir al seminario para formarlo y llegué muchísimas veces mojado cansado pero el Señor nos da esa fuerza para nosotros poder lograr los objetivos que nos proponemos amén y hoy en día José nuestro hermano la antigua es diácono de una de las parroquias donde yo tengo la oportunidad de servir y miren o sea lo que él nos está diciendo ha tenido el llamado y aún así llueva trono 20 no tenga carro a veces no tenga pasaje voy voy a formarme para servirle a nuestro Señor querido hermano de verdad mil gracias de verdad por este aporte y motivación para nosotros los cristianos no rendirnos en ese objetivo y meta que Dios ha puesto en nuestro camino gracias de verdad mi hermano un fuerte abrazo a la familia y a gracias hermano Fleury pastoral de las artes pastoral de las artes antes de ayer o ayer coloqué una foto en el grupo que decía que a veces forzamos las puertas creo que era algo así que decía forzamos las puertas pero cuando es Dios cuando es Dios las puertas se abren solas así es solas mi hermano forzamos el 99.99% como humanos que somos como humanos que somos y se nos olvida manito se nos olvida que una hoja no se mueve en el mundo sino es la voluntad de Dios por eso es que vemos mucha gente que forzan forzan y el Señor bueno déjame dársela para que él vea que este no era el tiempo vamos a dársela para que ellos mismos vean que este no era el momento de llegar a la meta en su carrera así es por eso hay que prepararnos en todos los sentidos para poder discernir es parte del proceso de preparación de todas las mañanas de todos los días dentro de nuestra de nuestra preparación en la carrera para en el momento de oración poder discernir como vamos si vamos bien si debemos de retroceder si debemos de ir más al paso si debemos de ir más rápido dentro de la carrera saber discernir y escuchar la voz de Dios cuando Él nos sabe amén amén Georgie no tienes más nada que aportar tiramos otro bombazo dale pues ya bueno yo me voy por la parte de deporte y eso va con lo espiritual ok ok vamos a hacerlo así vamos allá tranquilo tranquilo donde tú sabes que como este es un deporte nuevo no es nuevo es que no es tan convertido no es nuevo tiene 18 años pero lo hay me refiero por ejemplo me refiero a que por ejemplo poco conocido poco conocido ok poco conocido si hay algún joven ahora mismo que te está mirando algún niño que le gustaría practicar ese deporte o que le gustaría seguir esa línea o sea como ellos podrían hacerlo donde ellos deberían de ir yo creo que todos los hijos los que somos hijos debimos de haber conocido ese deporte desde chiquitijo porque cuando no iban a dar un fuetazo si uno era retro running tú no lo conocía eso chancletazo yo no podía equivarlo en el retro running esa samurai que dolía pero está buena esa preguntita de mi hermano Joel no tenemos tenemos una escuela llamada escuela de retro running de la república dominicana la primera escuela en la república dominicana los sábados de 8 de la mañana a 9 y media y tenemos 15 jóvenes corriendo de espalda y se pueden integrar en la pista de calentamiento al lado de la pista de feliz sánchez ahí estamos sábado 8 de la mañana genial que bueno que bueno entonces margaret tienes algún aporte en base a esto yo quiero también que tú me digas porque tú eres el cristiano atleta tú eres más atleta que tú eres como es posible él ha corrió más que yo tú ha corrió más que Fleury Joel dime uno de los obstáculos que tú has tenido y con Jesucristo tú has vencido háblame de eso te va a guillar y que me voy por el deporte no realmente yo sí he tenido muchos encuentros muchos obstáculos en la vida por ejemplo yo tuve una una situación económica muy fuerte en el cual yo cobraba 325 pesos mensuales con eso tenía que caminar a pie de la zona colonial hasta mi casa porque tú trabajas no yo tenía mi sueldo lo que pasa es que tenía tanta deuda por eso te dije una crisis económica tenía tanta deuda que no podía con eso entonces o sea agarrarme de Dios fue la única solución ahora mismo gracias a Dios yo no tengo esos inconvenientes pero eso ha sido uno de los obstáculos en el cual mi meta fue superar esos 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 pagar esa deuda exactamente es que la deuda era el obstáculo no es que el señor te la pagó el señor pagala tú no pero todo eso se logró fue con oración o sea yo me siento yo siento que Dios si me la pagó porque fue con oración o sea yo le puse la situación completa a él y él gracias a Dios me dio en los medios me dio la fuerza muy bien muy bien para yo poder entonces solucionar esos inconvenientes genial excelente mi hermano de verdad y es algo que que casi todos los cristianos yo no sé si esto está en la Biblia o no está en la Biblia pero casi todos los cristianos tenemos que pasar una prueba de prueba en olla con los bolsillos rotos sin ni uno señor gracias de verdad porque nos has ayudado a mí a muchos cristianos a dar testimonio de que tú estás ahí estando en olla familia no se muevan que vamos a una pequeñita pausa luego de esto el que corre para atrás va a cantar así que ya ustedes saben no se muevan que seguimos en este tu espacio el giroscopio all ¡Gracias!